¡Marcha! ¡Marcha! Fueron liberados sin ir a la Fiscalía. 16 de los manifestantes detenidos durante la Marcha 27J, integrada por distintos movimientos gremiales, salieron directamente del local de seguridad del Estado. Según ellos, hubo excesos al momento de la detención. Hemos estado presos, nos han enmarrocado, como si fuéramos delincuentes, nosotros somos estudiantes. No se debería haber ido así contra toda la gente que nos hemos estado movilizando pacíficamente. Sí, sí, sí es. ¿Has sido víctima de agresión? En el momento de mi detención, sí, aquí no. Informaron que tras la detención de 17 personas, llegaron tres más por la misma causa. De un total de 20 intervenidos, quedaron cuatro en seguridad del Estado. Uno de ellos habría portado un arma. Bueno, en su mochila tenía balas, porque supuestamente dice que es un agente de seguridad. Tenía estos... ketes, no sé si de marihuana o de otros objetos, pero sí tenía ketes. Esto... eh... un cuchillo y propaganda, pues, ¿no? ¿Propaganda de qué? De Patria Roja. Algunos decían que solo pasaban por el lugar de la protesta cuando fueron atrapados por la policía. También señalaron que la cantidad de bombas lacrimógenas que utilizaron los efectivos fue excesiva. Estábamos mirando la marcha, pues, porque supuestamente todos los negocios estaban afectando, pues, de la avenida Grau. Y lo que hicimos fue cerrar y ir a mirar cada uno para ir a sus respectivos hogares, pues, supuestamente las tiendas las estaban cerrando, pues. ¿Usted no estaba en la marcha? No, yo no estaba en la marcha. Fuimos a ver, más que nada, por los saqueos que estaba habiendo, fuimos a ver, justamente los policías que hicieron, el tanque avanzó y entonces la gente se abrió. Y al abrirnos, los policías nos desmarrocó a los tres. Los manifestantes que quedaron detenidos son investigados por el delito de disturbio. Serían liberados en el transcurso del día de no encontrarse les prueba alguna.